El Periódico Han salido en el periódico por diferentes fuentes, se presentan el lunes 10, vienen otros muchachos que también ya conozco que si tienen cierto nombre se les está invitando para que se integra el equipo y el cuerpo técnico decidirá, viene el llame el Ruiz, el Pollo Ruiz, él ascendió con UDG, es un muchacho de Mojillo, Sonora, que yo lo conozco desde que estaba en la tercera edición, es de los pocos jugadores, Jorgeito Vázquez, que tiene todos los ascensos, de tercera, de segunda, de primera, entonces vamos a ver si nos viene a ese angelito aquí con nosotros, pero es un jugador muy talentoso, muy talentoso, tiene Jonathan Arenas, un delantero, pareja mucho tiempo en Tigres con el doctor Cobreau, está chavo, bueno, yo lo he conseguido hoy, 24, 25 años, con muy buenas características, y se me invitó y se presenta el lunes, yo le digo, cuando me preguntan eso, le dije, pues a qué, a qué mi equipo le gustaría tenerlo a esa, a esa macuerna, ¿no? Sebastián Más, precisamente, eh, ayer se hizo mexicano, ya, le dio su parte de nuestra organización, el que era en León, ahí está ahorita en un proceso de rehabilitación, con Mancilla tiene un compromiso en Colombia, con un equipo, eh, y ahí está, es con Mancilla, ¿no? No quiero decir que no hay posibilidades con Héctor Mancilla, ¿no? Eh, para hacerme así es, eh, nunca, nunca se vio como una posibilidad, con Héctor Mancilla hemos tenido pláticas con él y todo, pero no, no hemos cerrado nada, ni te puedo decir, ya, ya está hecho, etc., no, no hay nada todavía con, con Mancilla, ¿no? Él tiene compromiso hasta el 15 de diciembre. Sí, 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 yo creo que fue la preocupación de, de todos, lo que ustedes ven, es lo que nosotros vemos, eh, el fútbol no, no inventamos el hino negro, yo creo que, que si el Apache viene, 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 viene por ahí y, y yo sé que nos va a dar mucho, mucho fruto, aún con su edad de, de, de jugador, eh, físicamente yo lo veo bien, eh, lo veo bien, el lunes, eh, ya se integra y sé que si hubiera estado en esta temporada con nosotros, nos hubiera llevado, Juan, 6, 7 terrores. Entonces, eso es lo que le estamos confiando a él, ¿no? Su experiencia, eh, su acervo a leer, su, su, su experiencia dentro del campo, que ayude a, a, a los muchachos y que ayude al equipo, ¿no? Eh, tiene todo respaldo de la directiva, eh, le voy a decir cómo pensamos nosotros, si él se, se casó con nosotros, eh, con un equipo que iba a pagar una, un derecho de piso, eh, hubo un momento que el equipo nos ilusionó, hubo un momento que empezó a dar toda la factura del torneo por la parte de, en experiencia de veces de los muchachos. Mira, todos se presentan, todos se presentan, eh, no quiere decir que no va de bajas, todos se presentan y ya como vayamos viendo el equipo, eh, iremos viendo bajas. Claro que si viene alguien mejor que, que alguien, que es el nombre, pues se evalúa y se procede con la baja, ¿no? ¿Pero cuántos tienen los extranjeros contrato? El único que no tiene contrato ahorita es, eh, Merez, Merez, el nomás firmó por, por la primera temporada. Y va a estar aquí ahorita, porque nos pidió chance a que, eh, entrenar, mientras que él firmó un contrato que tiene en la MLS. Como si, tenemos toda una plaza disponible todavía, todavía tenemos una plaza disponible de, de extranjero, eh, él dije, el contrato, desde un principio que lo contratamos, él nos dijo que nomás no sabíamos, iba a estar con nosotros en medio de temporada. Eh, seguirá con nosotros, ese es, ahorita el, el panorama, eh, seguir con nosotros, ¿no? Pero como les digo, o sea, esto es, eh, si llega un jugador, un extranjero, eh, mejor que lo que tratamos, pues tenemos que, no es de amigos esto, ¿no? Es de sacar resultados, eh, el compromiso que tenemos con la ciudad, con el proyecto y con la afición, es más grande que un movimiento. Sí, ayer, eh, tuvimos una situación legal que no nos, nos, nos compete, eh, que no es de nosotros, eh, es de administraciones pasadas, de una demanda laboral, de un trabajador administrativo que estaba aquí, era cuánto, no sé ni cuánto tiempo, pero un año, si no, ya tenía sin trabajar. Eh, ya era muy avanzada la, la demanda, ya se había llegado con un compromiso, con él no se cumplió, entonces ya procede la fuerza policial y todo el embargo y todo eso. Nosotros comprobando que, que al que estaban señalando ya no estaba aquí, aún así, eh, no le dieron importancia a los papeles que, que enseñaron y, y ejecutaron la orden, ¿no? Ejecutaron la orden, es una cuestión en que ya nuestros abogados están contrademandando a, al representante del trabajador, para que vuelvan a la normalidad y también para brindarnos nosotros, porque no sabemos cuántos vicios ocultos puede haber, ¿no? No sabemos, y todos sabemos que una demanda laboral, nosotros tenemos aquí el primero de la polio, una demanda laboral, eh, se tarda, ¿cuántos, cinco, seis meses o hasta un año, no? Para ser ejecutada, entonces sí les quiero que quede muy claro que no nos compete a nosotros, pero seguimos muy comprometidos con la ciudad, con el proyecto y, y no es, eh, a lo mejor es la primera que se dan cuenta, pero hemos tenido muchas situaciones, muchos gimnasios, ocho aparatos del gimnasio, eh, se embargó, eh, se lo llevaron ayer, y, pero ya ahorita ya estamos recuperándolo, ¿no? Ya estamos en ese proceso, yo creo que si no a esa hora mañana ya ya lo tenemos aquí. Yo, lo, eh, prácticamente nuestra estrategia fue que procediera todo para podernos ya brindarnos ante la, lo laboral, ante los actuarios y todo eso que, eh, realmente al que están demandando ya no está aquí, ¿no? Que ahorita pertenece a la Grupo Faro a partir del 1 de julio, que tiene su comodato, que tiene su compromiso tanto deportivo y social, eh, para, para la ciudad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.